Recordando los tiempos de las unidades móviles, aquí vamos a recordar 5 lugares que hicieron historia en las patronales de Santiago. Acompáñame. La cuerda del Quemao, este tordo que todos bailamos en los tiempos de las patronales. Aquí está el local actualmente, con tal que hay todo. La discoteca de todos los tiempos, Coiba, la que nunca debe faltar en las patronales de Santiago. Chequea el local actual, que se encuentra en un supermercado aquí mismo, en la Santa Coloma. ¿Quién se acuerda de Coco Loco? Aquí le va, este es el actual local, y bueno, esa fue la discoteca que también pegó en las patronales. ¿Se acuerda de las catedrales de Ibai y de Negrón Mezano? Actualmente es una pizzería muy conocida aquí en Belagua. ¿Ustedes recuerdan del Turicendo Asi? Donde muchos tipiqueros estuvieron participando en estas patronales. Hoy nos queda un pequeño bar y todo el local está demolido, para que recuerdan los tiempos de antes. Gracias por ver este video, suscríbanse y nos vemos en las patronales. Chao.